Hola, amigos. Hoy estoy con Emilio, que he venido aquí a hacer una rutita, a visitarle. Y nada, íbamos hablando durante todo el camino de las dos bicicletas totalmente diferentes que llevamos, que son dos conceptos muy diferentes, y he pensado que sería buena idea de que lo vieses vosotros y nos dijeses qué bicicleta os gusta más o qué conceptos adaptan mejor a vuestras necesidades. ¿Es cierto así? Más que les gusta más, sinceramente, ¿cuál compraríais? Eso, ¿cuál comprarías? Digo, mañana me tengo que comprar una bici, tengo estas dos opciones, la tuya o la mía. Claro. ¿A por cuál irían? Porque son totalmente diferentes, mía, os la vamos a enseñar. Tenemos a la izquierda lo que es la mía, que es una E-Bike Light, es una Orbea Rise, 540 de batería. La horquilla mía va con 160, porque yo le he cambiado el vástago, ¿vale? Venía con 140, pero la he puesto en 160. Fox 36, amortidor atrás es 140, ruedas de 29, y el motor, sabéis que es el EP8, pero va acapao, 60 newtons y fuerza muy progresiva. Y el peso que está en 20 kilos en XL. Y ahora Emilio nos cuenta su bicicleta. Bueno, mi bici ya la conocéis, es una Full Power, diferencia grande entre la de Juan y la mía, las ruedas, aquí lo veis, 29 y 27, yo creo que ahí se puede captar la diferencia entre una y otra. Sí, se nota, se nota. Y esto es una bicicleta con una geometría más endurera, tiene mayor recorrido de suspensión, delante llevamos 170 y detrás llevamos 160. Cambio importante, batería ya de 750 y el motor, el nuevo Bosch. Así es. Son bicicletas completamente diferentes, en muchos aspectos, tanto en la conducción, por el tipo de geometría que tiene, estamos hablando de una mountain, y esto sería una enduro, puramente endurera, y estamos hablando de una bicicleta light y una bicicleta full power. Full power a tope. Una diferencia, digamos que digamos, bicicletas totalmente opuestas. Bueno, ahora vamos a decir, una cosa, bueno, una cosa buena y una mala, no, una carencia de mi bicicleta y una cosa que me gusta mucho de mi bicicleta, y Emilio hará lo mismo. Vale, vamos a mojarnos, ¿eh? Vamos a mojarnos, ¿no? Vamos a mojarse, sí, no vale, esto no vale de nada. No vale de nada, ¿no? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Lo vamos a contar. Primero voy a contar, voy a empezar por la carencia, ¿vale? Para mí la carencia que tiene esta bicicleta a día de hoy es, al menos para mí, ¿eh? ¿Vale? Esto siempre hay que verlo desde el punto personal. Es el amortiguador trasero, que los 140 milímetros se quedan un poco cortos en algunas situaciones. Ahora cuando iba bajando con Emilio, se lo decía, digo, para seguirte me duelen las piernas porque cuando, sobre todo, cuando está ya bacheado, ya hay raíces, es como que me faltaría un centímetro más como mínimo. Es como que el amortiguador dice, hasta aquí he llegado. Y luego, algo positivo, que realmente que es por la que la compré, es que se mueve muy bien. Es una bici que no tienes sensación de que sea pesada, o sea, es pa, pa, un movimiento muy bueno. Y es una bici muy rutera, o sea, muy all mountain. Y entonces, a mí me gusta porque yo tengo días oscuros que me gustaría bajar, pero también tengo muchos días que me gusta hacer rutas y esta bicicleta encaja a la perfección. Es como una bici para todo, pero yo le pondría más recorrido a esta bicicleta. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a decir algo malo, que se lo ha olvidado a Juan. Hay que mojarse. Su motor, este de aquí. Y este también. Son ruidosos bajando. Sí, exacto. Yo, espera, me voy a poner en cámara que no me ves. Yo también, tienes razón, Emilio. El motor EP8 de semana me parece muy fuerte, que con el tiempo que lleva en el mercado, siga haciendo clac, 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 clac. O sea, ese claqueteo, ¿en serio? ¿Tan difícil quitar ese claqueteo? O sea, es cierto, eso es un fallo realmente. No es tanto de la bici, pero sí del motor. Así es. Así es. Bueno, venga, va, dime, dime. Voy a por lo mío. Bueno, mi bicicleta, parte positiva, me lo hace todo extremadamente fácil. Esto es así. Cuando la cosa se pone difícil, el recorrido delante, las geos, lo corta que es, las ruedas de 27, cuando la cosa se pone realmente fea, que es para lo que está destinada a la bici, me lo hace todo muy, muy fácil. Parte negativa de esta bicicleta. En mi caso, que para otros será una parte muy positiva. En mi caso, nunca gasto la batería de 750. Siempre me sobra un 30, un 40. Está Juan ahí para corroborarlo. Hemos hecho una ruta, he salido con el 70 y me ha sobrado un 30. Es mucha batería para lo que yo suelo hacer. Y parte negativa, pues un poco a colación de lo que hemos dicho al principio, pero al contrario. Es una bicicleta muchísimo menos rodadora que la Race de Juan. Es una bicicleta muy específica en este caso para hacer enduro. Enduro encima bastante agresivo. Entonces, cuando hago una ruta más rodadora y que necesito hacer kilometradas, pues no es tan cómoda como una 29. Bueno chicos, creo que ya llevamos bastante tiempo montando con nuestras bicicletas. Teniendo experiencias con ellas, buenas, malas. Bueno, ya digamos que están testadas. Entonces, ahora sí que nos podemos hacer la siguiente pregunta, Emilio. ¿Qué bicicleta nos compraríamos a futuro? Que no hace la cuenta de la lechera siempre. O sea, es que siempre que nos juntamos estamos pensando en qué próxima bici nos vamos a... Sí, o sea, es como decir, siempre piensas, ¿qué bici me voy a comprar? ¿Sabes? Siempre estamos en eso, ¿no? Hacia dónde voy, ¿no? Sí. Entonces, claro, según vas probando las bicis que tienes actualmente, pues ya vas pensando y dices, o sea, pues mi bici próxima va a ser esto porque veo que hago más esto o hago más lo otro o tengo esta necesidad. Entonces, nos vamos a mojar y vamos a decir qué bicicleta nos compraríamos. Yo me voy a mojar primero y después de probar, porque ya sabéis, mi antigua bici era la RISE. Exacto. Yo he estado con una RISE durante un añazo disfrutando de ella. Sí, y encima la de inicio de gama. Claro, y la de inicio de gama con 140. Ahora tengo una bicicleta full montada, full power, completamente diferente. Esas sí que son diferentes. Sí, eso sí que es un cambiazo. Y yo tengo que admitir que no hay ninguna bicicleta perfecta. Esto primero se lo quiero decir. Sí, no, ninguna. ¿Quién pudiera tener más de una bici? Y tampoco, importante, no hay una bicicleta para todos. Porque que yo diga que a mí me va bien la RISE o que a él le va bien la QB, no significa que a vosotros os vayáis bien. No. Porque cada uno es totalmente diferente. Entonces, mucho cuidado con esas afirmaciones tan tajativas, porque no es así. Estas son dos bicicletas brutales, completamente, vamos. No hay ninguna de estas dos bicis, es mala en absoluto. Claro. Pero lo que vamos a hablar es qué es lo que nos viene mejor a nosotros. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú. ¿Me empiezo yo? ¿Me mojo yo primero? Tú primero. Bueno, yo he disfrutado este año como un loco. Yo digo que mi bici es un pequeño bike park, que es una bicicleta, ya sabéis, de 27 y medio. Esto hace que sea muy ratonera, es muy agresiva, muy viva, es una bicicleta muy viva. Pero este año siguiente, por ejemplo, a mí me apetece hacer un poco más de ruta, sin perder la agresividad que tengo en esta bici. Exacto. Os he contado que en este caso, en esta bici con 750 para mí era demasiado. Sí. Pero tampoco quiero una light, porque yo salgo con gente full power. Claro, necesitas potencia. Entonces lo que os digo, al final tienes que buscar la bicicleta que va a ser versátil para ti. Para ti. Ojalá pudiéramos tener más de una bici. Sí, exacto. Pero al final tienes que comprar la que tú vas a usar en 95% del tiempo. O sea, no os compréis una bicicleta con mucho recorrido porque un día vais al bike park. No. Si en 95% hacéis ruta no tiene ningún sentido. Ya van a decir de 170. Exacto. Porque vais un día al bike park. No sé si nos explicamos. Sí. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a ir a por la nueva Cube, en el cambio de 27 a 29. Sí. Es más versátil. Esto lo sabemos todo. Voy a perder esa forma ratonera, esa diversión en algunos momentos y facilidad que me daba esta bici. Pero voy a ganar lo que tiene la RAISE en este caso. Sí. Que es una bici más rodadora. Más rodadora, sí. Y va con el nuevo Boss, ¿vale? Va con el Smart System, va sin pantalla, ya lo veréis. Me gusta también que la bicicleta sea más limpia. Esto no lo he dicho, pero me gusta. Sí, con el mando de Bluetooth. Sí, exacto. Más ergonomía. Me gusta más ese aspecto. Y por otro lado, voy a hacerle una mejora o no. Aquí entramos otra vez a esto. Ahí entramos en cosas muy personales, ¿vale? Importante. La bicicleta va a venir con 750 de batería. Y yo quizá para bajarle un poquito el peso, ya pesa menos que esta ya de casa, pero le voy a bajar un poquito más el peso y quizá le ponga la batería de 500. Vale, bien. Si tengo dos bicis en una. Claro. La bicicleta con 750, o bien con la batería de 750 que me viene, o bien con la de 500 más el extender que ya viene. Sí, entonces te quedas con la de 500. Me quedaré con la de 500. Y te quitas dos kilos de bici, más o menos. Me quito peso. Me quito peso de la bici. Peso, casi dos kilos. Y también que siempre tengo el remanente ahí en la cabeza de que voy lastrado, voy lastrado. ¿Para qué quiero yo esto? Claro, sí, porque si al final no estás consumiendo la batería entera, es como ir dopado todo el rato. Dices, ¿para qué llevo yo tanta batería aquí si no la gasto? Así es. Yo creo que la versatilidad es lo importante de una bici para mí ahora. Vale. ¿Te toca? ¿Me toca? Vale. Pues yo os voy a contar, ¿vale? Yo últimamente estoy montando bastante con gente de full power y al principio yo llevaba una configuración en la RAIS bastante moderada, ¿vale? Que yo tenía que meterle bastante fuerza de mis piernas para que la bici anduviese. Y el último día, bueno, fue terrible. Casi 1.545 kilómetros, acabé reventado y dije, esto no puede ser, ¿vale? Entonces, lo que hice fue una configuración donde me da más asistencia. Y hice una prueba con un amigo mío que ha llevado una Turbo Levo y llegué a hacer 1.600 de desnivel y 60 kilómetros. Y me quedó un 25%. Muy bien, muy bien. Y ya tenía la sensación de que voy a ir una bike. O sea, ya va chisposa, ya no tengo que ir tan forzado, no tengo que... Y no tiene ese feeling de bike. Claro, entonces yo me he dado cuenta que en la RAIS, que bueno, tú lo has dicho en algunos vídeos, pero lo voy a repetir. Lo que más importante es la cadencia. Si llevamos una cadencia alta, de unas 70, pedaladas por minuto, no consume tanto. Entonces yo me he dado cuenta que en la RAIS, que aunque le suba la asistencia, si mi cadencia sigue estando alta, se comporta muy bien. O sea, me permite ir siguiendo a hacer rutas exageradas, pero ya con sensación de bike, de que me va moviendo. Totalmente. Todos sabemos, por ejemplo, yo lo digo siempre, cuando nuestro coche funciona bien, tú no hace falta ver cuántas revoluciones, lo sabes. Sí, sí, sí. Y gasta menos. Y la bici es igual, tú. Con una cadencia notas que la bici va viva, que va bien y que gasta poco. Exacto. Exacto. Entonces yo a raíz de esto, sabiendo que mi RAIS lleva una batería de 540 y que puede estar haciendo estas rutas tan grandes, yo me voy a decantar por lo que os dije en el último vídeo que lo que fue, que os dije que algo que va a venir el próximo año, que son bicicletas full power con baterías de 500, 520, 540. O sea, me estás diciendo que si a este EP8 lo deslimitamos, no lo capamos y dejamos un EP8 no RS, estarías feliz. Estarías feliz. Porque he notado que al final, como al final montas tanto con gente de full power, te das cuenta que necesitas esa potencia para poder seguirlos. Pero también te das cuenta que como yo, al menos en mi caso, tengo una cadencia muy alta, no consumo tanta batería. O sea, yo realmente no necesitaría una bici de 750 con 500 iría bien. Es más, una vez monté contigo que tú ibas una high bike y yo ibas una Kona de 504, que es lo que era, y nos hicimos la ruta sin ningún tipo de problema. O sea, sin ningún tipo de problema. Un rutón increíble. Entonces, me he dado cuenta de eso. Y muchas marcas se están dando cuenta, en el mercado ahora mismo sí que hay ya modelos así montados, pero van a venir un montón. Muchos, sí. Van a venir muchos modelos con ese tipo de baterías. Baterías de 500 y full power, dando bicicletas de unos 20 kilos con potencia. Sí, con potencia, que muchas veces lo requieres. La versatilidad, ¿no? Cuando sales solo, en este caso, quieres una bici light para tu pedalear y entrenar. Pero cuando sales con tus amigos los fines de semana, quieres que la bici te dé ese do de pecho para seguirlo, si no desfallecer y poder disfrutar un poco de la bici. Exacto. Es una bici que te abre un montón de abanicos, sigue siendo una bici que no se dispara de peso, pues puede ser rutera. Y bueno, yo sí que es cierto que sí que buscaré al menos 150 milímetros atrás. Te has quedado un poquito corto aquí. Sí, los 140 se me quedan un poco cortos cuando hago días de enduro. Cuando es All Mountain y demás, va muy bien. Pero en enduro se me queda un poco corta. Por eso también yo creo que mucha gente, he visto que mucha gente la Ovea Race la lleva con un muelle atrás. Sí. Y supongo que será por eso. Pero bueno, yo, esa sería mi futura bici. Una bici con batería de 500, motor full power y unos 20 kilos de bicicleta. Pues bien, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Sí. Que nos digan ellos. Contad, contar qué bicicleta futura os compraríais habiendo experimentado ya la bicicleta que tenéis hoy en día. Esa es la pregunta del día. Y que nos digan lo malo y lo bueno de sus bicis. Exacto. Lo bueno y lo malo, ¿eh? A ver si os atrevéis. A ver si os mojáis como nos hemos mojado nosotros. Venga, chicos. Chao. Hasta luego.